El Colegio Libre de Hidalgo es una institución educativa comprometida con la formación de expertos en política, con la meta académica de especializar conocimientos y potencializar habilidades, para lograr líderes e investigadores con alto nivel de exigencia profesional, capacitados para desarrollar políticas públicas en beneficio de la comunidad. Cada uno de los posgrados del Colegio Libre de Hidalgo tiene la misión de formar líderes e investigadores de las áreas de la ciencia política y la economía pública. Esto genera un ecosistema en el ámbito de la política y la economía pública, ya que estas áreas son las que determinan la vida de una comunidad, por lo que se necesitan especialistas que puedan desempeñarse en cada aspecto de ella. Posgrados La maestría en ciencia política y gestión pública forma profesionales en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, así como su gestión ante entes de gobierno o desde la iniciativa privada. El egresado en esta área será un analista experto en todo lo que afecta a una comunidad y tendrá la capacidad de dar respuesta a estas necesidades mediante la creación de los programas que den satisfacción a estas demandas. La maestría en comunicación política y marketing electoral forma profesionales especializados en crear mensajes para campañas políticas, diseñar imágenes para candidatos y funcionarios e interpretar los hechos para llevarlos a la gente. Por el perfil con el que se forma este especialista, puede desempeñarse en consultorías privadas y también como asesor de gobernantes. El maestro en comunicación política y marketing electoral es un lector especializado de la realidad y la interpreta para hacerla entendible a la gente. La maestría en economía pública permite que los egresados sean profesionales con alto sentido del servicio público, ya que su materia de trabajo es uno de los aspectos más delicados de la vida en sociedad. El correcto uso del dinero público. Adquirirá los conocimientos para diseñar políticas públicas con la capacidad de crear programas eficientes y eficaces con los recursos asignados. Será un analista de la actualidad económica y tendrá visión prospectiva para generar las líneas de trabajo que más beneficien a la comunidad. La maestría en gestión de gobiernos locales permite adquirir el conocimiento para comprender la forma en que trabajan las administraciones regionales. El egresado será capaz de abarcar los temas políticos con los administrativos para enlazar adecuadamente los sectores sociales de una comunidad, dando respuesta eficiente a las necesidades de la población. Adquirirá las herramientas para ser un profesional independiente que pueda asesorar a un gobierno local o podrá integrarse como colaborador a los gabinetes en funciones de administraciones regionales. El doctorado en ciencia política y sistemas de gobierno aporta a sus egresados la herramienta para volverlos investigadores especializados en los temas más actuales que afectan la convivencia social. Analistas de la realidad capaces de generar nuevos paradigmas que expliquen los cambios en las formas de gobierno. Podrán asesorar a los gobernantes sobre la forma de conducir su régimen y crearán modelos teóricos sobre los cuales se pueda construir formas de gobierno que satisfagan los anhelos de superación de un pueblo. Además, los posgrados del Colegio Libre de Hidalgo dotan de herramientas para que sus egresados se conviertan en líderes de opinión capaces de explicar los temas más delicados de su especialidad y orientar a la gente en la cabal comprensión de los hechos. Son comunicadores profesionales, capaces de explicar los puntos de coyuntura y proyectarlos hacia sus posibles consecuencias, por lo que su responsabilidad social los dota de una altura ética para ser verdaderos líderes sociales y políticos. Cursar un posgrado en el Colegio Libre de Hidalgo es formar parte de una línea de excelencia en política, que no solo es tener una formación académica de gabinete, sino convertirse en un actor vivo de la política, entender sus cambios y ser capaz de actuar para construir un mejor futuro de la comunidad local, estatal, nacional e internacional. Ok. Buen día. Hoy tuve una gran sorpresa, me visita un gran amigo mío de antes. Desde que llegué a esta tierra nos unió una cosa. La indígena. Indígena, porque es un hombre no debe ser orgulloso sino he nacido aprendido luchó por este indígena que tiene el corazón en la vida yo tuve oportunidad de representar a los indígenas en México aunque no soy mexicano en aquel tiempo pero amaba raíces, la raigo de esa gente eso nos hizo unirnos y platicar mucho desde hace 21 años a la hora siempre nos vimos con gusto es un gran amigo, es mi hermano Roberto Pedraza bienvenido a este programa, no solamente indígenas, vamos a hablar de todo, un hombre sabe que es la lealtad, sabe que es la ética, sabe que es la lucha vamos a escucharlo ¿Quién es Roberto Pedraza? Roberto Pedraza es un ahora es un político ya prácticamente en retiro he tenido la oportunidad de representar en varias ocasiones a a los indígenas soy indígena hablo mi lengua nací en un pueblo indígena no me avergüenza pero las oportunidades de llegar a las escuelas de educación superior me dieron la oportunidad de prepararme de ser lo que ahora soy en lo político y en lo académico en lo en lo que me he preparado tengo dos carreras por cierto una de ellas técnica y la otra un poco más científica pero en fin me dediqué a la política a defender a los pueblos indígenas y no tan solo a los pueblos al pueblo indígena ñañú al que pertenezco porque ahí me inicié mi tarea se fue un poquito más allá a los pueblos indígenas de México y a los pueblos indígenas del continente estuve en algunos cargos que me permitieron ir a Perú Brasil la Argentina Ecuador Guatemala Nicaragua Honduras a llevar el mensaje de de México de los indígenas de México para que los gobiernos de esos lugares hicieran legislaciones que favorecieran a los indígenas luego entonces me siento muy afortunado de haber tenido esas representaciones y lo sigo haciendo desde una oficina muy modesta pero que funciona diario sin pago alguno sin retribución alguna lo hago porque me nace en retribución a lo mucho que me ha dado la política y la vida misma tú siempre has sido de un partido un partido oficialista has luchado has tenido varios puestos políticos y de funcionario también y que tal ese partido está desapareciendo o que que pasó o ya no estás adentro o que que sucede yo siempre he sido priista cuando me di cuenta cuando me gustó la parte política no había otro partido más que el más que el PRI perdón un poco el PAN empezaba o no empezaba tenía cierta presencia es más teníamos que ayudar a los partidos de oposición emergentes para dar para que se viera como que existía la democracia así recuerdo al Partido Comunista Mexicano el Frente Cardenista el PAN este y otros muchos partidos que han que se han ido formando y han ido a desaparecer soy periodista convencido pero perdón por la la presunción no soy el priista este el priista oportunista no soy el priista que se convence de todo lo que es el PRI he sido el priista que he traído manifestaciones en contra de gobiernos priistas he sido el priista que me he inconformado con gobernantes priistas pero no desde lejos ni desde atrás de una cortina sino de frente en la misma Cámara de Diputados tengo los elementos para decirlo he sido el que he protestado porque las cosas no marchan bien en tiempo en su tiempo y en su momento no atoro pasar y dando la cara dando los elementos y los argumentos no protestar por protestar protestar con argumentos que sean válidos en los momentos respectivos como crítica para construir mejor el partido o como si para que siguiéramos teniendo la credibilidad que en lo global en lo en lo en lo del país se fue perdiendo a raíz de que muchos o a lo mejor en alguna ocasión también fuimos cómplices de cosas que no debieron hacerse y que se hicieron luego entonces a mí me tocó una época en la que el PRI era todo y si tú hablas mal del PRI pues hasta te sacaban o te quitaban las oportunidades hay que saber hacerlo para que te entienda para que te entienda la el votante pero también el gobernante ok entonces tú sientes que el partido está en otro rumbo yo creo que perdió su origen su principio yo creo que se volvió como digno sobre todo los muchos 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 militantes no supimos muchos aunque en lo personal lo hice y lo tengo por escrito no supimos decirle por ejemplo al gobierno de Peña Nieto que estaba haciendo mal muchas cosas no supimos decirle a los elementos que eran sus colaboradores que estaban mal muchas cosas y que nos iban a costar mucho hoy lo estamos pagando lo dijimos con Ernesto Cedillo lo dijimos yo tuve un enfrentamiento con Carlos Salinas en lo personal porque no les había parecido mi forma de pensar pero lo dije y no me arrepiento aunque haya tenido ahora salió una carta yo digo del grupo viejitos casi todos son mis amigos les saludo a todos pero esa carta me olvidó ¿le puedes leer los motivos de esa carta? sí como no estamos frente a una cuestión decisoria para el país la reforma eléctrica que para mí pues es energética porque engloba también al petróleo la reforma eléctrica que manda el presidente de la república esta semana la semana pasada para ser exacto el viernes una reforma eléctrica que viene a tratar de anular la reforma que se aprobó en 2014 en el gobierno de Peña Nieto y que trae cosas muy valiosas no digo que sea completa pero muy valiosas las energías limpias la competencia con otras con otras este con otros países para que el pueblo tenga la mejor energía la calidad la energía la mejor las energías limpias es lo que ya queremos nos quejamos mucho de los cambios de clima del desbordamiento de ríos de la excesiva contaminación pero todos colaboramos esto de la energía debemos de analizarla bien no podemos pues suena estar machacando no podemos seguir quemando combustóleo cuando ya estamos de acuerdo al de acuerdo al acuerdo de París lo que hemos filmado pues en otra en otra etapa debiéramos estar pensando en que vienen los autos eléctricos en que viene la energía solar ya como una cuestión irreversible en lo personal soy un fanático de la de la energía solar solar tengo paneles solares que iluminan el 90% de mi casa tenemos ya con mi familia una casa donde prácticamente el 100% está este alimentada por la energía solar pero ahora me dicen que ya no que ya no van a ya no le voy a poder vender energía a la Comisión Federal de Electricidad cuando ya hice el gasto cuando hice el gasto de la tecnología del esfuerzo de poner en una casa también un poquito de experimentar qué es eso no tanto lo que me pueda regresar en en dinero la Comisión Federal sino más bien que eso que se anunció que se aprobó por los diputados hace 6-7 años ahora que es un hecho me digan que siempre no que dijo mi abuelita que ya no pues como que vamos hacia atrás ese es el motivo por el que estamos este grupo que te llamas tú de viejito nos han dicho desayunadores profesionales nos han dicho viejitos este muchos otros pero seguimos nosotros son gente de mucha tristeza de experiencia de lucha la mayoría todos qué piensan si el partido se apoya a la nueva de forma de las leyes que ofrece AMLO en caso de la ley eléctrica lo venía diciendo no me gusta esta cuestión dubitativa o de espera que está marcando el partido lo acabamos de decir en la carta que mencionas decimos no se tarden porque nos están babuleando o sí o no o deja que cada diputado de acuerdo a su convicción vote el día de la elección punto pero el partido tiene que tiene que dar una una declaración de cuál es su posición no se vale que hace 2014 votamos las reformas de Peña Nieto como partido y ahora siempre no votamos por este lado hay errores en la vida fue un momento que México necesitaba este reforma hoy la renovación cambio puede ser eso no pudiera ser si se viera que las cuestiones son para mejorar pero si tú dices en lugar de de energías limpias nos regresamos a quemar combustóleo para generar energía eléctrica o como dice el presidente que vamos a comprar este mejores motores para las hidroeléctricas las hidroeléctricas producen en México únicamente el 11% de la energía del país todo lo demás estamos quemando combustóleo materiales fósiles y en otros casos hasta prácticamente comprando energía ok todos los compañeros que se reúnen que hacen esto últimamente están saliendo mucho de las fotos ¿no? ¿quieren retomar el partido? ¿cuál es la intención de ustedes? ¿hacer una división o son un parte una un parte de los frijistas o quieren llegar al poder para dominar el partido? no estamos ejerciendo nuestro derecho constitucional de participar en política en la parte del partido pues creo que hay muchos elementos nuevos que vienen empujando fuerte todos somos fristas ¿no? todos somos fristas nada más quiero decir que nos reunimos gente que ha sido como secretario de gobierno hay como tres diputados federales como cinco presidentes municipales otros cinco secretarios de salud de educación de desarrollo social como otras seis personas hay que aportarlo mucho que nos dio la experiencia de haber sido funcionarios de haber sido nominados por el partido te comentaba hace rato el que me haya nominado mi partido siete veces a cargos de elección popular no es cualquier cosa y me siento obligado a decir que se te ofrece partido pero también decir oye partido estás equivocado esa experiencia que me ha dado la debo de de regresar también a mi partido ok mi crítica a ese grupo lógico siempre he sido que mucha gente no lo creen todavía son del equipo viejo frista el cual hoy día la gente no le crea al PRI no lo crea ese equipo que tiene mucha experiencia no veo una cara de esa foto si no ha tenido una experiencia una lucha política pero la gente ya no la acepta ¿cómo ves eso? mi pregunta sería es posible y muy válida tu observación ¿por qué no aceptan a periodistas viejos con esas caras de periodistas viejos y aceptan un ex periodista viejo que está gobernando el país? o sea vamos también había que hacer esa reflexión y con políticas y con políticas que estamos regresando a la época de Luis Echeverría los que vivimos ese sexenio de Luis Echeverría sabemos que es exactamente lo mismo estamos retrocediendo a esa época con cuestiones populistas de ese tiempo que muchos se criticaron y que hoy no deben ser válidos en pleno siglo XXI y con tecnologías de punta aunque aquí en el estado vemos mucho friista ya son morenistas ¿cómo calificas eso? bueno son sus convicciones que yo las respeto no las comparto en lo personal se lo he comentado yo soy prista por convicción y me vería muy mal diciéndoles a mi partido que me dio tanta oportunidad ahí nos vemos ahí te vaya bien y luego del otro lado ya parece que me van a estar esperando bienvenido te estamos esperando y un aplauso lo que tú quieras claro que no cada quien trae sus convicciones muchas cosas de Morena son muy buenas ¿quién puede estar en contra de que el presidente está en contra de la de la corrupción? pues nadie ¿quién puede estar en contra de que el presidente cuando dice primero los pobres? pues nadie pero cuando vemos que la corrupción regresa a esos mismos a esas mismas esferas de poder cuando vemos que la que cuando dice primero los pobres primero los inunda como él los dijo como lo dijo en Tabasco decidimos inundar a los chontales porque si no se inundar Guillermos perdóname esto es una incongruencia primero los pobres para lo que les beneficia pero no vemos muchas de esas cosas yo veo por ejemplo que han quitado los programas para los pueblos indígenas para los claro los han quitado para los migrantes sin los migrantes ahorita este México estuviera en conflicto social porque no hubiera dinero circulante para estar viviendo todos los dólares y el dinero que mandan los migrantes es lo que está salvando este país de esa circulación de ese circulante perdón que le da de comer a muchas familias tan solo te pongo un este las remesas cada familia del Valle del Mesquital recibe cuando menos cada 15 días o cada mes 500 dólares 1000 dólares para la manutención cuando menos primaria para quienes reciben 2000 y digo y muy divididos en casa por casa de pueblo por pueblo comunidad por comunidad eso hace que el país esté tranquilo en este momento de otra manera sin trabajos sin economía sin nada México estuviera perdón huyendo como lo están haciendo los 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 hondureños los guatemaltecos o los nicaragüenses para acá los haitianos eso es lo que yo veo y el orgullo del presidente es que hay muchas remesas a México pero eso no es productivo es el auxiliar que ayuda a tapar las las fallas económicas financieras que presenta la la autoridad federal ¿no? cada migrante cada migrante que se va es un es un puntito de fracaso de los gobiernos que ha tenido México por falta de oportunidad para trabajar cada migrante que se va es una falta de oportunidad en México cada dólar que viene de allá para acá es un esfuerzo de un migrante que ha dejado casa familia hijos a veces no por un mes dos meses seis meses o un año hay familias que tienen 15 años que no ven al papá hay familias que nos piden quiero ir a visitar quiero ir a visitar a mis nietos no los conozco quiero ir a ver a mi hijo que tiene 10 años 20 años que no lo he visto tú has hecho mucho de la voz de ese social ¿no? la seguimos haciendo en contacto con tu gente con los danío allá de estar subidos ¿no? en varios lugares has visitado has apoyado ¿cómo podemos apoyar a esa gente? fuimos los precursores no nada más yo sino toda una organización que es el Consejo Supremo lo siguen haciendo hoy fíjate qué curioso puras mujeres regularmente están dirigiendo al Consejo Supremo mujeres no mujeres mujeres y diario tienen casos como el que te platico de una señora de 70 años que quiere ir a ver a su familia les consiguen la visa temporal les consiguen el pasaporte no gratis porque eso lo cobra relaciones exteriores el servicio que se presta ahí es gratuito no recibe ningún sueldo y se va a la familia a ver a sus nietos a sus hijos que por años no los han visto y la visa y la visa desde luego son es una organización que tiene el visto bueno de la embajada de Estados Unidos por sus trámites rectos sin pedir dinero sin cobrar sin tener ninguna dádiva al respecto lo hemos venido haciendo desde que hacíamos las famosas caravanas de pasar por la aduana de Matamoros que era donde íbamos para atraer a los migrantes en caravana porque los los les pedían dinero los de migración los de aduanas el ejército la Procuraduría General de la República a través de sus agentes los los cuerpos policíacos estatales y hasta los municipales hasta los municipales les pedían dinero luego entonces había que había que protegerlos pero protegíamos una caravana de 30 40 pero atrás venían cientos que tenían que pasar ese tipo de anomalías pero lo peor es que sigue pasando no hay seguridad para ellos no pueden llegar a su pueblo pueden desaparecer la seguridad se la vienen dando los dólares que vienen dando en el camino hasta llegar a su y te quiero comentar a raíz de que tocaste el tema nada más una anécdota muy pequeña en alguna ocasión como perista recibíamos un candidato perista en diciembre en el Valle del Mesquil y encontré a un migrante que venía llegando a Estados Unidos yo acompáñame viene viene el candidato y lo vamos a recibir y lo vi que la cara no le gustó nada y me dice oye este no no quiero ir oye te acompáñanos no y me platicó su odisea le vinieron pidiendo dólares 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 todo el camino y en Querétaro cuando ya estaba a punto de llegar a Hidalgo una patrulla municipal le dijo ven traes muchas cosas nos das los cientos dólares o te las quitamos y si ya llévenselas ya no quiero nada ya me quitaron todo en el camino como no le iban a quitar sus cosas ni su camioneta dice que le arrancaron de la cara su Ray-Band que había comprado en Estados Unidos y se fueron enojado con todo con toda razón me dijo no voy tú crees que no había que entenderlo pues claro que sí cómo no ellos vienen a refrescar su memoria encontrar la familia traer algo de dinero todo eso y le maltratan para que vengan les traen las bicicletas los triciclos la ropa usada la herramienta que compran en los lugares los regalos a los pacientes las ventas de garage y para que se los quite alguien que le gustó me gustó tu bicicleta a ver déjamela cuando era dirigente tiene toda la razón tiene toda la razón y eso no lo paramos como periodistas y sigue todavía actualmente pero bueno es otro tema así regresamos al tema del PRI ¿cuál es tu punto de vista a futuro del PRI del Estado o del PRI nacional? te hablaré del Estado siento que estamos este estamos conformándonos estamos tratando de hacer algo pero no lo suficiente para dar la pelea ojalá en esto que falta podamos primero unirnos aquellos que aspiran a ser gobernadores deben de ponernos la muestra los periodistas auténticos los leales los que los que siempre hemos sido periodistas vamos a apoyar al candidato que venga sea hombre o mujer lo apoyaremos ¿no van a poner un candidato usted? no digo perdón hemos salido en la foto varios sí no 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 probable aspirantes no tenemos ni siquiera la posibilidad de proponer porque somos un somos un grupo que opinamos pero no tenemos ni la no la intención la pudiéramos tener no tenemos la fortaleza ante los órganos del partido para decir quiero esto quiero esto lo que les pedimos eso sí a lo que quieren ser es que no nos dividan que llegue quien llegue si es hombre o mujer Juan Pedro Luis que los tomen en cuenta solamente así haremos la batalla pero si a mí no me la dieron porque se la dieron a un hombre o a mí no me la dieron porque se la dieron a una mujer ahora me voy con otro partido eso es desleal para el partido que quieren que dicen representar ¿tú lo vas a calificar mal si un autorista va independiente? lo calificaré mal si en este momento procura este o perdón si en el momento procura dividir a mi partido al PRI porque lo está minando lo veré mal ¿qué bien haría en unirse y uno solo generar la votación para un partido? si se trata de dividir pues claro que lo veo mal ¿tú cómo ves la dirigencia del partido? ¿está en este rumbo o está dirigida por otro dedos que le marcan los caminos? los presidentes de los comités directivos estatales del partido siempre siempre han sido este dirigidos por lo que en el PRI le decíamos el primer PRI hoy no es la excepción y qué bueno pero hay que dirigirlo para cosas buenas o sea dirigirlo para conjuntar para cohesionar la militancia PRI no dirigirlo para échame porras más fuertes o échame loas más fuertes o échame declaraciones que me que me pongan hasta acá arriba eso es válido pero no debe ser lo fundamental lo fundamental debe ser este ve a la militancia que está hasta allá hasta la colonia pulana o hasta la comunidad sultana por allá cuáles son sus necesidades el PRI debe ser el que está en todos los rincones no el que está únicamente en Colosio ¿y tú le ves futuro al PRI? sí le veo futuro le veo futuro a nivel nacional tan es así que ahorita somos somos los que el presidente de la república nos está echando la flor diciendo voten por mi ley si no no pasa porque el PAN está totalmente en contra movimiento ciudadano en contra y el PRD en contra totalmente ya definieron el PRI me gustaría que hoy o mañana pasado saliera el presidente del PRI a decir estamos en contra o que fije su su postura estamos a favor pero que lo diga pero según el presidente del PRI dice que no hay pica no puede haber prisa estoy de acuerdo no puede haber prisa pero debes de dar este directrices para que para que no para que no te acaben también la crítica destructiva en este momento somos un elemento en todos los periódicos nacionales donde nos dicen este no el PRI está esperando a ver cuánto cuesta cuánto va a pedir qué posiciones va a pedir qué qué cosas del pasado va a tapar y eso genera desconfianza también en el electorado no es bueno si acaba con el es correcto vamos al bloque dos Roberto su punto de vista sobre las palabras lealtad lealtad es algo que en el plano político debe de manifestarse con las acciones responsabilidad la responsabilidad es algo que viene desde la formación del ente mismo de la persona misma qué quiere para sí mismo y ser responsable es tu formación partido partido bueno pues es un es una una organización que se supone que debe de donde deben converger todas sus aspiraciones en el plano ideológico la unidad la unidad es algo que es muy difícil de de obtener y que no la estamos viendo en el país diario vemos este confrontaciones no tan solo entre la ciudadanía sino entre un gobierno federal que lejos de llamarnos a la unidad nos está llamando a la confrontación del partido unidad dentro del partido debe ser algo fundamental cuando no hay unidad dentro del partido por eso se dan las derrotas ah ok el liderazgo liderazgo es algo que se debe formar en base a argumentaciones válidas sólidas y que sean cumplibles que se cumple perdón ah muy bien vamos a a ver algunos personajes que le llamamos memorama sí ¿no? sí memorama de personaje sí claro a ver si puedes le vas a sacar uno por uno y opinar sobre ese personaje a ver si los conozco con mucho gusto esa es la figura en la cámara nada más de con los lentes perdón ah el personaje ok Julio Menchaca claro este un gran amigo un expedista hoy aspirante a a gobernador respeto sus decisiones a veces no las comparto pero es su decisión muy bien a ver otro ¿de qué lado? ¿de acá? ah Omar Fallat gobernador al que todos los periodistas apoyamos hace cinco años y al que le deseo que termine bien su gestión en lo personal siento que en muchos rubros ha quedado a deber se lo he dicho personalmente por lo que lo digo públicamente este pero bueno este él dará las explicaciones respectivas en su tiempo y en su momento ¿ya ser periodista? ¿sigue periodista él o él sigue siendo periodista sí yo hasta donde sé sigue siendo periodista y no creo que cante el presidente de la república siento que es un gran desencanto para muchos en lo personal también no fue mi candidato no ha hecho las cosas como debiera desde mi punto de vista personal en el plano de la gestión de la gestión de presidente de la república en el plano político no me meto él tiene su partido él fue un priista que conocimos hace mucho tiempo en el plano indígena por cierto en el plano indígena claro en la región de Chantal ahí lo conocimos muchos amigos de él son amigos personales que trabajamos la parte indígena en la parte gubernamental no me convence la parte personal pues es es el quien debe dar las vacaciones un compañero compañero un amigo un amigo que lo conocí cuando era del partido verde hoy parece que es de morena tenemos de repente algún mensaje por teléfono ahora con cuando es muy frecuente nos saludamos un gran amigo le deseo lo mejor en sus aspiraciones el rumbo de la política no rumpe con la amistad verdad no 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 es tu amigo no muchas gentes del gabinete del presidente de la república son compañeros míos amigos pero hasta ahí ellos llegaron por otro rumbo y vamos a mí Francisco Javier un aspirante muy difícil así lo veo yo también es un gran amigo que nos conocemos llegaba a tomar café en los cafés de aquí de Pachuca este lo conocí como panista hoy es morenista le deseo suerte en su en su en su objetivo que ahora tiene mandé yo no lo conocí como periodista lo conocí como panista y hoy lo veo como morenista es de todos los colores seguro este hoy lo veo como hoy lo veo como modernista ideal Félix un joven político lo conocí como como secretario con el gobernador Omar Fayad nos hemos tratado poco un amigo con el que he tenido relación también de trabajo este hoy hoy pretende ser candidato ojalá le vaya bien le deseo lo mejor de lo mejor una joven promesa como muchos otros es prista yo lo veo como prista no le veo lo veo verde ojalá no se vaya al verde él ha dicho que es prista y la última vez que lo vi hace mes y medio seguramente dos meses en un evento prista por eso lo corroboró que debe ser prista Carolina Vigiano una gran amiga de mucho de mucho tiempo de cuestiones y objetivos en el partido en la administración pública este yo le llevo más años obviamente la vi desde que inició con Jesús Murillo ahí la conocí como secretaria después con don Ángel la he seguido la he seguido frecuentando nos comunicamos de vez en cuando le tengo un gran afecto salió la foto con los viejitos estuvo estuvo con nosotros como van a estar otros más a los que hemos invitado este los que gustan ir y nos acompañan siempre somos somos incisivos en lo que queremos a ella le preguntamos sobre sus aspiraciones le dijimos lo que no estábamos de acuerdo ah claro le van a invitar a lo hemos invitado no ha querido no ha podido no ha querido ir la invitación este ha sido siempre la fe y van a invitar a los opositores también si gustan ir claro perdón digo a nuestra edad pero son privistas mandé ser excluyentes es ser antidemocráticos ah ok entonces en política hay que escuchar a todos obviamente las convicciones están muy por muy por ok Roberto no sabes que gusto le da antes de pedirte un favor escribir una unas palabras acá porque es el testimonio de su visita para nuestros alumnos nuestros de gente porque esta grabación va al archivo para que los alumnos días de mañana buscan personajes políticos un history como tú como los que nos visitan una palabra a nuestros alumnos a nuestra gente que nos están mirando hoy con mucho gusto para todos los alumnos de este colegio ya prestigiado decirles que la política es una actividad que hay que llevarla con seriedad y dar la respuesta a los electores para que puedan ser correspondibles si la política la utilizan únicamente como trampolín para cuestiones personales no va a funcionar y es política saludos y éxito muchas gracias ya ya te llevo una gracias ok listo vamos a parar aquí un momento muchas gracias hoy fue una sorpresa la verdad una entrevista a mi me da mucho orgullo ver a mi amigo, mi hermano conmigo hoy no fue programada ni esperada pero aquí aprendemos de la experiencia que tiene Roberto, la experiencia que tiene todo el equipo, lo que yo llamo los viejitos periodistas pero yo soy más viejo que ellos, pero aquí estamos en esta lucha de ideas, de programas, lo que podemos servir, lo que podemos hablar va a servir al Estado ellos están haciendo su lucha como grupo, yo creo les felicito de corazón que no han dormido no han dejado hablar, criticar y hacer de su experiencia una fuerza política que puede servir al Estado muchas gracias por tu visita es un gran orgullo para mi mientras que en su casa gracias hermano muchas gracias 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 Gracias.